Día del locutor, ella estaba esa noche del 22, comió un montón Mentira, estaba todo rico Estaba todo espectacular Como dice que le va Pero muy, pero muy bien Marta, muchas gracias por invitarme Mi colega Pato, nunca habíamos estado juntas Nunca estuvimos juntas en el aire, nunca En un piso menos, porque yo me empecé a dedicar a la tele hace un año y medio Pero lo mío es todo este recorrido que vos hablabas de los micrófonos Hablabas de los pasillos de Ilete 9 Bueno, hoy tengo la posibilidad de caminar los domingos a la mañana Con mujeres emprendedoras en Ilete 9, los pasillos de Ilete 9 De todos modos, hacer un recorrido sobre la gente de la locución Es hablar de muchísimos nombres Que uno por ahí decís, bueno ¿Cómo hago para no olvidarme? Son tantos Son tantos y son tantas Pero yo ya soy de la generación Que encontró el camino de la locución en la carrera Propiamente dicha aquí en Santa Fe Si bien empecé a principios de los 90 En aquel momento no teníamos la carrera Donde teníamos que cursar materias y demás Bueno, recién lo tuviste al director del Instituto 12 Que también es otro locutor Y bueno, él fue director de la carrera Mientras yo estaba cursando Fue profesor mío Pero también cabe recordar a Eliana Llanos Ay, sí, no Ni hablar A Popi Loyarte A Popi Loyarte Que es una de las grandes glorias Y que tuve la gracia de haberla tenido como profesora Fantástica Una generación de locutores que Cuando nosotros éramos chicos Crecíamos y escuchábamos la radio Tuvieron la suerte de tener Gracias a Dios Para poder trabajar acá Esos referentes que hoy Forman parte de nuestro crecimiento De nuestro espíritu De lo que queremos transmitir como locutores A la hora de emitir un mensaje De leer una poesía Eso es un poco todo Lo que hacemos en la radio Y además Yo ya también soy de la generación Donde tuve que ayornarme en cuestiones tecnológicas Hoy soy operadora de radio Edito videos Hago cuestiones que tienen que ver con la gráfica Grabo mis propias publicidades Me puse un pequeño estudio Ah mirá Que en aquel momento era imposible No, ni soñado Ni lo soñamos Pero bueno Pudimos ayornarnos Y tener las cuestiones tecnológicas a mano ¿No? Pero no fue fácil Y de hecho Todavía me sigo capacitando En todo lo que tiene que ver con lo que hacemos Que es la comunicación Es que quien se queda pierde Porque todos los días hay algo nuevo Siempre hay algo nuevo Y además cuando uno hace lo suyo Lo hace como uno quiere Sin tener que estar pasando por intermediarios Y decir bueno Este es el acabado final que yo quiero Bueno, pero eso es una suerte No todo el mundo puede No todo el mundo puede, es verdad No todo el mundo tiene la posibilidad y el tiempo Porque también lleva tiempo El capacitarse lleva mucho tiempo Hacer cursos de otras cosas Que tienen que ver con la comunicación Tiene su tiempo Pero también tiene sus frutos Ya que estás y que te gusta tanto como a mí Que sentís la radio ¿Aceptás que haya cámaras de televisión Dentro de un estudio de radio? Yo creo que pierde la magia A la hora de verlo en vivo Entonces sos de la mía ¿Por qué? Porque una palabra Una inflexión Cuando se escucha Es una cosa Y es otra la que se ve Aparte viste que nosotros Los locutores Nos comunicamos todo el tiempo Con el operador Y hacemos las señas Y es como que Pierde también esa intimidad ¿Qué no has hecho hasta ahora? Y que te queda ahí pendiente Respecto de lo que es la comunicación Móviles Móviles Pero te gustaría hacerlo Y no me gustaría hacerlo No No me gustaría hacerlo Lo hacía cuando Estudiaba Y tenía que hacer alguna práctica Claro, no O de repente Cuando te surge el trabajo Tampoco me gusta La lectura de noticias Me gusta lo que es publicidad Todo lo que es literatura Todo lo que es No tanto el periodismo No tanto el periodismo Pero también lo aprendemos En la carrera Somos parte Se mezcla Se mezcla Se mezcla Terminamos siendo redactores Locutores Operadores Y de todo un poco Es la realidad Que vivimos ahora Vos también sabés Que la realidad Es que cuando te hacen Te dicen Cerrá Cerrá Es que Tengo que decirte Gracias por estar Gracias por venir Gracias por invitar No Esta es tu casa Para cuando quieras Y fundamentalmente Feliz día Feliz día para vos también Y muchísimas gracias Y a través de nosotras A todos nuestros colegas Locutores Por supuesto Claro que sí Gracias amor mío Gracias Marta Sigamos director